Creo que debería empezar ya como la más bonita. No entiendo, ¿qué es esto? ¿Un vaso de agua? ¿Es una broma? Echaré un vistazo más de cerca. Me temo que eso no te ayudará. Chicas, creo que ya sé qué es. Necesito tomar una bolsa de té para preparar un té. Y tengo una en mi bolsillo. Aquí tienes. ¿Una bolsa de té? Nunca he visto algo así. ¿La gente pobre usa esto? De acuerdo, veamos qué pasa. El agua se está tiñendo de marrón. Voy a probar. No me gusta. Nunca volveré a tomar té para pobres. Tienes que tomártelo todo. Asqueroso. Tendré que tirar esto. ¡No, no! ¡Se puede reutilizar! ¡Qué pesadilla! Nunca me bajaría a ese nivel. Soy práctica. Ahora abre tu porción, Bella. ¡Vaya! ¡Hay mucha soda! Ni siquiera sé por dónde empezar. De todos modos, creo que usaré este sorbete divertido. Me pregunto qué sabores son. ¡Mmm! ¡Cereza! ¡Qué inusual! Miren, mi lengua está rosada. Genial, ¿verdad? Ahora probaré otro color. ¡Qué divertido arcoiris! Me pregunto qué le pasó a mi lengua. Ah, eso no es nada. A mí me parece genial. Gracias, Emma. Sabes, estuve pensando y creo que es hora de cambiar de look. Tendré que usar a mi estilista personal. No te preocupes, Bella. Vamos a hacer algo. Necesito un atuendo brillante. Las lentejuelas son lo clásico. Acá hay algo interesante. Pruébatelo y yo me ocuparé de tu peinado. ¡Aquí vamos! Vaya, me gusta. Es algo nuevo y muy inusual. Estoy feliz de haber cambiado mi look. Gracias, Kevin. Adiós, preciosa. Emma, solo faltas tú. No entiendo, ¿por qué hay tantas copas aquí? ¿Qué hago con ellas? Saludos, preciosa dama. Esta es una bebida de colección. No es justo. Eso era para nosotras. Debe haber un error aquí. Vaya, qué hermoso brilla. Supongo que esta bebida vale una fortuna. No hay duda de eso. Oye, sírveme a mí también. Te pagaré. Lo siento, pero la botella ya está vacía. Desafortunadamente no puedo ayudarte. Está bien, esa pobre chica ni siquiera podrá apreciar el sabor de una bebida tan cara. No te apresures en sacar conclusiones, Susie. No soy un gourmet, pero sé mucho de comida. Emma, no puedes tomar la copa de abajo. Oh, no. La pirámide colapsó. Pero no importa, sigue siendo deliciosa. Me gusta. ¿Quieren probar? Gracias. Mmm, huele increíble. A mí no me gusta mucho. Señoritas, tenemos que continuar. Oh, no. Creo que no debí darme prisa. Dios mío, este pescado apesta. Me voy a ahogar. ¿Quién come esto? No me atrevería, pero definitivamente tendrás que probarlo. Muy amable de tu parte, Susie. No, lo siento. No puedo. ¿Camarero? Venga, por favor. Necesito su ayuda. ¿Cómo hace ese pescado? Parece que está podrido. Pero ya que lo pides, por supuesto. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Yo creo que ese pescado se ve muy bien. Me gustaría probarlo. Ah, ya lo hace muy rápido. Bravo. Sabía que lo harías. Gracias. No fue fácil. Eres digno de una recompensa. Puedes irte. Buen trabajo, Bella. Bien hecho. Veamos cómo te las arreglas tú. Cubiertos y salsas. ¿Pero qué significa esto? Aquí está su filet de pescado. Oh, muchas gracias. Se ve muy bien. Y los utensilios serán muy útiles. Es hora de probar este plato divino. Es tan fácil de cortar. El cocinero se ha esforzado mucho por mí. El pescado es tan tierno. Esto sí es cocina. Quiero comerlo todo de una vez. La salsa está deliciosa. Genial. No esperaba eso de ella. Susy, me estás asustando. Me encanta comer. Si me permite, me llevaré los platos. No tengo palabras. Emma, ahora es tu turno. Es difícil llamarlo un plato. Hay un acuario aquí. ¿Qué voy a hacer con él? No quiero comer un pescado vivo. Así son las reglas. Tengo una idea mejor. Pero no van a saberla. Voy a comerme todo, ya que insisten. Oh, Dios mío. Me da miedo de mirar. Pobre pez, no se lo merecía. Finalmente no están mirando. Ven aquí, te salvaré. Muy bien. Te esconderé y te dejaré. No pienso comerte. Mira, realmente lo hizo. Estuvo delicioso. ¡Asesina! No sé dónde está nuestra comida. No me gusta que nos hagan esperar. No lo haré, Bella. Me gustas mucho. Quiero proponerte matrimonio. Toma este anillo. Oh, esto es muy inesperado. Ni siquiera sé qué decir. El anillo es hermoso. No es un diamante, es un caramelo. Está celosa de mí, Susie. Emma, ¿qué te parece a ti? Genial, nunca he visto algo así. Huele delicioso. Parece que es un caramelo. Te lo dije, Bella. Emma, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué lamiste mi anillo? Porque es delicioso. Ahora tendré que tirarlo. Está lleno de tu baba. Qué asco. ¿Por qué haces eso, Bella? Pensé que querías estar conmigo. Me rompiste el corazón. Por favor, no te vayas. Parece que alguien tiene un desorden en su vida personal. Eso es seguro. Hola, cariño. Por fin te encontré. Ah, vete. No me toques. Susie claramente no tuvo suerte con su pretendiente. Quería darte un anillo como muestra de nuestro amor eterno, por supuesto. Pero aquí tienes flores también. Esto no es un anillo. Acabas de manchar mi dedo con un rotulador. Gracias por tus estúpidas flores. Lo siento, necesito ayuda. Sáquenlo de aquí. ¿Y nuestro amor? Oh, por fin se fue. Chicas bellas, confiesen cuál de ustedes es Emma. Tengo que ver a mi princesa. Probablemente se equivocó y quiso decir Bella. No, no, no. No quiero a Bella, sino a Emma. Ahí estás, mi diosa. Voy hacia ti. ¿A mí? ¿Es una broma? No puede ser. Siempre supe que me casaría con un príncipe. Y aquí está tu anillo de diamantes. Pruébatelo ahora mismo. Claro, estoy lista. ¡Guau! ¡Qué brillante es esta piedra! ¡Miren, chicas! ¡Vale una fortuna! Debe ser un error. El príncipe no podría elegir a esa chica. Dame el anillo. Oye, yo lo cogeré. Yo lo vi primero. ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? ¡Ay, qué hermoso cielo estrellado! ¡Oh, no! Parece que nos excedimos un poco. Guarda el anillo. ¡Es mío! ¡Aquí está! Pensé que lo habría perdido para siempre. Tengo que ponérmelo. ¡Es tan hermoso! Una fuente de oro. ¿Qué podría ser mejor? ¡Vaya! Se ve genial. Mi fuente de chocolate tampoco está mal. Eso es seguro. Mi fuente no puede competir con la suya. Es muy humilde. Sí, claro. Está hecha de cartón. Creo que debería empezar. Ya sé. He querido un teléfono dorado por mucho tiempo. Es hora de hacer realidad mi sueño. ¿De verdad va a funcionar? Sí, lo logré. Ahora tengo un teléfono de oro. Genial. Me gustaría tener eso también. El oro es bonito, por supuesto. Pero el chocolate es mucho mejor. Sabe muy bien. Mira lo delicioso que se ve. Mmm, me gusta mucho. Genial. Yo también quiero probarlo. Oh, ¿qué pasó con mi fuente? Felicidades. Se rompió. Me olvidé que estaba hecha de cartón. Solo acepta que no obtendrás chocolate. Pero te dejaré mirar cómo como el chocolate. Tengo una idea mejor. Voy a robar un poco de ese chocolate con un sorbete. No hay nada mejor que el chocolate derretido. ¿Pero a dónde se ha ido? Susie, ¿fuiste tú? No, yo tengo mi propia fuente. Debe ser Emma. Exacto. Tiene la cara llena de chocolate. No te enojes, Bella. Realmente quería algo dulce. Esa no es una razón para comer el chocolate de otros. No lo volveré a hacer. Pero valió la pena. Genial, lo tengo. Ahora voy a publicar esto. Chicas, son tan graciosas. El chocolate es tan delicioso. No, Mari. No pongas tus dedos en la fuente. Esperemos las golosinas. ¿Golosinas? Esto es un cactus. ¿Qué tienes tú? Oh, qué susto. No tengas miedo. Soy más afortunada que tú. Son ojos de mermelada. No es justo. Y me los comeré enseguida. Huelen delicioso y saben muy bien. Me he comido a la vez. Y esta cinta de mermelada multicolor también es una delicia. Por cierto, tienen relleno dentro. No presumas tanto. Ahora mete tu mermelada en el chocolate. Será aún más delicioso. La mermelada y el chocolate combinan muy bien. Fantástico. Es una pena que se haya acabado tan rápido. Pero tengo más palillos. Mari, mira. Brochetas de mermelada con chocolate. ¡Qué delicioso! Kate tiene tanta suerte. Y yo tengo un cactus. Esta deliciosa comida se puede comer todos los días. Es imposible detenerse. Sí, eso se ve muy bien. Lo sé, Mari. Bueno, ya terminé. Tienes la cara cubierta de chocolate. No hay problema. Ya estoy limpia. Puedo comerme el resto. ¡Qué envidia! Bueno, al parecer es hora de probar el cactus. Pero es espinoso. ¿Cómo voy a comerlo? Tal vez si lo cubro con chocolate sabrá mejor. Voy a probar. No, todavía no puedo morderlo. Intentaré bañarlo en chocolate una vez más. ¿Qué estás haciendo, Mari? ¡Funcionó! ¡Mira! Voy a probarlo. Mmm, delicioso chocolate. Y es muy seguro. Ni una espina. Mari, no olvides que las espinas están dentro todavía. Ten cuidado. Bueno, te lo advertí. ¡Delicioso! ¡Oh! Algo me hincó. ¡Oh, no! ¡Las espinas del cactus! ¡Que alguien las saque, por favor! Mari, te lo advertí. Déjame ayudarte. ¡Oh, cuidado! Deberías haber tenido más cuidado cuando decidiste comer el cactus. Tienes razón. ¿Eso es todo? Genial. Gracias, Kate. Me salvaste. Con mucho gusto. Vaya, un plátano. Genial. Esta vez tuviste más suerte que yo. ¿Pescado crudo? ¡Oh, incluso el cactus era más agradable! No te envidio, Kate. Déjame ser la primera. ¡Qué delicioso plátano! Es hora de pelarte. Genial. Ahora voy a sumergirlo en el chocolate. Plátano con chocolate, una gran combinación. Ahora voy a ponerle estas chispas de colores. Resultó increíble. No puedo esperar para probarlo. Mmm, qué delicia. Podría comer plátano con chocolate todos los días. Eso es todo. Se acabaron. Pero me quedan las chispas de colores. Tengo una idea. Voy a echarlas en la fuente. Así el chocolate será aún más sabroso. Mira, se ve increíble. Vaya, la fuente cambió de color. Genial. Es una pena que tenga que meter un pescado repugnante en esta belleza. Bueno, tarde o temprano tenía que hacerlo. Se ve bastante bien, aunque sigue siendo un pescado crudo. Cubierto de chocolate. Bueno, lo probaré. Honestamente, es asqueroso. Lo siento, Kate. Peor que un pescado crudo, solo puede ser pescado crudo cubierto con chocolate. Pobre Kate. No tuvo mucha suerte en esta ronda. Tal vez pueda darle ánimos. Lo tengo. Kate, toma un sorbete. ¿Qué voy a hacer con esto? Oh, lo sé. Qué buena idea, Mari. Podemos beber el chocolate directamente de la fuente. Creo que es increíblemente delicioso. Estoy de acuerdo. Mira, el chocolate se está acabando. Lo bebimos todo, Kate. Sí, y fue increíble. Vaya, es maíz. Y tengo que ponerle chocolate. A mí me gusta todo. Como de moscad. Delicioso. Y con chocolate será aún mejor. Voy a empezar yo. No tengo prisa. Mmm, se ve muy bien. ¿Cómo voy a sumergirlo en el chocolate? Lo sé. Llenaré el chocolate directamente a la caja. Ahora lo cerraré y lo sacudiré muy bien. Para que la cinta esté cubierta de chocolate. ¡Guau, funcionó! Mira esto. ¡Guau! Voy a comerlo de un bocado. Delicioso. Chicle de chocolate. ¿Qué podría ser mejor? Y ahora es el momento de una enorme burbuja. ¡Fue genial! Y eso no es todo. Tengo un segundo chicle. Vamos, métete en la fuente. Haré lo mismo. Vertemos y agitamos. Y ahora a comer. Fantástico. Genial, Kate. Lo sé. Ahora es tu turno. No sé cómo comer esto. De acuerdo, voy a sumergirlo en chocolate. Tal vez no sepa mal. Mmm, huele bastante bien. Probaré. Bueno, no es tan feo como el cactus, pero tampoco está tan rico como un chicle. ¿Qué pasa si modificamos un poco el maíz? Tengo un quemador de gas en mi bolso. Solo tenemos que calentarlo muy bien. ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Palomitas de maíz! Y están bañadas en chocolate. Mmm, saben muy bien. Ahora puedo ver algo divertido. Mis desafíos favoritos. Nunca se sabe quién ganará al final. Vaya, también me gustan las palomitas de maíz. Mientras Mari está distraída con el video, robaré un poco. Oh, eso dolió. Mira, este momento es emocionante. Sí, está bien. Sigue comiendo tus palomitas sola. Pues vayamos directo al grano. Emma y Kate esperan lo que sucederá a continuación. ¿Fresas y chiles? Kate no tiene suerte. En cambio, Emma rápidamente se come las fresas con chocolate. Y como lo sospechábamos, están deliciosos. Bueno, la envidia no viene al caso, ¿verdad? Kate. Me imaginaré que estas también son bayas. Un poco picantes, eso es todo. No estoy asustada. Bueno, pimientito, vayamos directo a la pileta. Bueno, vamos, todo es rico con chocolate. No sabe tan mal. Aunque... ¡Sálvenme! Denme algo para que no me pique tanto. Pero qué modales. Entiendo todo, pero este es demasiado. Creo que tienes mucho chocolate. ¿Me invitas? Sí, así también es rico. Ya estuvo, no te molestes. Y esta vez, Emma no tuvo suerte. Limones. Y a Kate le tocaron Oreos. ¡Guau! ¡Sí! Oh, qué genial será comerlas con chocolate. Emma con lágrimas en los ojos ya se imaginó cómo será. Terriblemente amargo. No hay nada que hacer, igual lo tendrá que hacer. Pero Emma no es ninguna tonta. Miren lo que hizo. ¡Guau! Esto es magia real. ¿Qué es esta brillante belleza? Mágico. ¡Yum! Kate se apresura en sumergir sus galletas en esta pileta. Aún no está claro si será sabroso o no. Pero esperamos que realmente lo sea. Kate se come rápidamente la primera galleta. Todo parece ir bien. Pero en la segunda queda claro que esto no es rico para nada, sino terriblemente ácido. Donuts y repollo. Un súper contraste para no aburrirse. Emma vuelve a sufrir. Pero Kate ni siquiera tiene tiempo para prestar atención a su amiga, pues en sus manos tiene una delicia. Pero la astuta Emma ya sabe que ahora todo se volverá divertido. Brócoli está bien. Se ve normal. Pero no todo está perdido. Delicioso. Genial. Nunca lo hubiera pensado, pero lo es. ¿Quieres probar? ¿Qué sabor tan inusual? ¿Cambiamos? Genial. No te arrepentirás. Sí, solo échale más chocolate. Y te sorprenderás de lo delicioso que está. Ajá. Te tengo. Pero qué tonta eres. ¿De verdad pensaste que estaba delicioso? Qué divertido es verte, Kate. En cambio, yo tengo las donuts. Nadie diría que esto no es rico, ¿verdad? Y no te los devolveré ni en tus sueños. ¡Guau! ¡Sí! A ver, mermelada y huevos duros. Ya saben, ¿quién no tuvo suerte aquí otra vez? Pero tal vez Emma encontrará una manera de resolver este problema nuevamente. Oh, gomitas en forma de ojos. Se ven aterradores, pero son tan deliciosos. A Kate, al final, le tocó algo rico. Y Emma definitivamente no se lo quitará. Está disfrutando todo. En cambio, Emma está triste. ¿Huevos? Ahora veremos cómo se los come. Oh, encima con chocolate. Es asqueroso. Parece que estábamos en lo correcto, juzgando por su cara. ¡Guau! Se comió todo. Y ni siquiera vomitó. Tal vez solo tenía mucha hambre. ¡Guau! Esta ronda tiene papas fritas y una paleta súper elegante. Bueno, las papas son deliciosas, pero el chocolate es completamente innecesario aquí. Y cómo hacer con el chupetín se ve genial. Pero no se puede morder. ¡Cuidado y te quedes sin dientes! Ups, lo hice muy fuerte. La pobre Kate recibió un golpe en la frente. ¿Puedes tener más cuidado? Ahora Kate está con un diseño de cejas original. Oh, se ve realmente divertido. Y raro. ¡Guau! Bueno, ahora no tengo tiempo para eso. Papitas, honestamente no quiero probar esta combinación. Pero tengo que hacerlo. ¡Guau! Esto es genial. Mmm. Ni siquiera podía imaginar que sería tan genial. ¡Increíble! No hay por qué escatimar en algo tan delicioso. Si voy a comer, mejor así, ¿verdad? Oye, tráiganme más papas. Oh, ¿de dónde viene ese olor? Es el olor del queso en el plato de Kate. Oh. Oh, Dios. Mmm, si no hay nada que envidiarle. ¡Oh! En cambio, a Emma le tocaron malvaviscos increíbles. ¡Ah! Se le ocurrió una nueva forma. Será aún más sabroso así. Mmm. ¿Se imaginan cuánto chocolate podrá comer ahora? Es incluso mejor que chocolate caliente con malvaviscos. ¡Ah! Un mundo chocolatoso. Mientras Emma disfruta de su genial idea, Kate tampoco se queda atrás. ¡Ajá! Sí, el olor del queso es horrible, pero también tiene que corregir eso. ¡Tapones! Los malvaviscos son perfectos. ¿Ah? ¡Uf! Bueno, ahora nada le molestará. Solo tiene que echarle un poco de chocolate y listo. Tiene una consistencia un poco extraña, pero el chocolate es tan dulce que puedes comerlo. Si no fuera por la pesada de Emma, todo habría salido genial. Mmm. Pero no. A fin de cuentas, Kate otra vez salió perdiendo. ¡Ah! Nosotros también estamos ansiosos. ¡Sí! ¡Guau! Un chicle súper largo y un hot dog. Bueno, está claro quién será feliz y quién no. Ah. Pues este chicle por sí solo es como ganarse la lotería. Pero todo mejora con chocolate, ¿verdad? ¿Qué interesante si hago un globo? ¿Será de chocolate o no? Miren a Emma, la pobreza muere de envidia. Pues sí, el globo resultó ser de chocolate. ¡Guau! Solo miren lo grande que es. ¡Sí! Se ve muy bien. ¡Guau! Pero Kate, piénsalo dos veces antes de morderlo. ¡Ah! ¡Bum! ¡Esta es una mega explosión de chocolate! Pero resultó ser tan divertido que Kate te volverá a hacer. Incluso Emma ya no está celosa y se ríe. Bueno, digamos que no es lo que estaba esperando. Una cosa sería con ketchup, pero con chocolate. Bueno, reglas son reglas. Tengo que obedecerlas. Ya me puedo imaginar lo mal que vas a ver. Sí, apenas me lo pude comer. Y de nuevo el equilibrio. Una está bien, pero la otra no tanto. ¡Sushi! El pescado y el chocolate nunca han combinado bien. Es difícil imaginar a quién le gustaría eso. Ciertamente no a Kate. Pero ella honestamente cumple con el desafío y está comiendo sushi con chocolate. Se ve horrible. Y no sabe mejor. Emma espera mucho más de sus nachos. Hasta ahora todo va bien. ¿Pero qué pasará después? ¡Oh, genial! A Emma le gusta todo. Estaba tan entusiasmada que se manchó de chocolate. Eso es todo. Se acabaron los chips. Solo quedaron los recuerdos. Pero a Emma no le gusta darse por vencida y aquí está de nuevo. Este es el tamaño correcto. ¡Guau! ¡Llévalo a la pileta deprisa! Pero Emma juega demasiado. Quiere más chocolate. Y al final Kate no pudo soportarlo. ¡Empieza la verdadera lucha! Emma, debes estar alerta cuando tienes algo tan rico en tus manos. ¿Quién es más rápida? ¿Quién es más rápida? La velocidad en nuestro caso lo resuelve todo. El nacho enorme se acabó igual de rápido de cómo apareció. Eso es todo. Miren la reacción de Kate. Ella está feliz. En cambio, Emma no mucho. ¡Miren!